La crisis ambiental global tiene enfrentada nuestra especie a una crisis civilizatoria y no solamente a nuestra especie sino en general a la biodiversidad del planeta. Es así que debemos pensar en tres pilares fundamentales para confrontar esta situación que por circunstancias de la historia nos ha correspondido vivir. Son la monitorización de los eventos geofísicos, la mitigación de nuestras acciones y sus efectos y adicionalmente también pensar en la hija olvidada de la crisis ambiental global, como lo es la adaptación. Si nos vamos al primer punto y pensamos en la monitorización de esas variables geofísicas, tenemos que llamar aquí a unos protagonistas que son los límites planetarios. No voy a hablar de todos ellos, pero sí al menos de cuatro y vamos a ver cómo las tecnologías nucleares son fundamentales para poder justamente monitorizarlos. Voy a uno de ellos, un fenómeno, la acidificación de los océanos, que se produce por esa interacción de la desmisión de gases efecto invernadero y posteriormente cómo ellas se involucran en el ciclo del agua y finalmente cómo terminan siendo captadas, absorbidas por el océano. Eso nos lleva a cambiar el pH marino y esto a su vez termina alterando los ciclos biológicos y los procesos de diferentes especies, entre ellos microorganismos, especies de crustáceos, de diferentes tipos de peces. ¿Qué ocurre? Debemos recordar que al menos un 25% de las emisiones de gas efecto invernadero que hemos generado los seres humanos las ha capturado el océano. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Y cómo podemos saber que desde la revolución industrial el pH se ha descendido un 30% precisamente por nuestras acciones? Es justamente por estudios de tecnologías nucleares o por ejemplo el análisis del calcio 45, de carbono 14, nos ayudan a entender cómo están siendo estos procesos y cómo pueden ser en el futuro. Otro de esos límites planetarios, los vertimientos de nitrógeno y fósforo, es decir, perturbaciones de los ciclos de nitrógeno y el fósforo. ¿Cómo podríamos ser más eficientes con el uso de los agroinsumos? ¿Cómo podríamos mejorar los estándares de vertimiento? ¿Cómo podríamos hacer un mejor seguimiento a la producción agrícola, a la producción agroindustrial? Acá tenemos un gran aliado y es el nitrógeno, particularmente el nitrógeno 15. Mediante el estudio de este elemento, de este isótopo, seguramente vamos a poder tener unas mejores estrategias de monitorización. Y ahora vamos a otro límite planetario, que tiene que ver con la polución química. Si en este momento pensamos, ¿cuál es el problema ambiental más grave que tiene el país? Es más, la circunstancia que está llevando a que Colombia le genere un impacto muy negativo a la biodiversidad del planeta entero, es imposible que dejemos de hablar del mercurio. Colombia es el primer país emisor de mercurio per cápita del planeta. Superamos a China, superamos a Indonesia, y ya tenemos trazas de mercurio en la leche materna en varios municipios auríferos del país. ¿Cómo podemos saber esta circunstancia? Gracias a la utilización de tecnologías como la espectrofotometría. Podemos determinar cómo están los niveles de mercurio en el agua, cómo están los niveles de mercurio en los sedimentos. Podemos estudiar si los seres humanos nos hemos enfermado con el síndrome de Minamata, midiéndolo en el cabello, midiéndolo en la sangre, midiéndolo incluso en la orina. Y si miramos otro límite planetario, como es la disponibilidad del agua y el uso del agua fresca, ahí entonces entramos a poder analizar en más detalle, mediante la huella isotópica, si esta agua está contaminada con pesticidas, si cuenta con las adecuadas cualidades fisicoquímicas para ser considerada potable. Ahora bien, vamos a otro de los puntos, la mitigación. ¿Cómo podemos hacer para hacer seguimiento a qué tanto estamos reduciendo nuestras emisiones de gas efecto invernadero? ¿Y qué estrategias podemos adoptar para ello diferentes a las que ya conocemos? Y aquí también en mitigación es importantísimo que no solamente nos concentremos en pensar en reducir emisiones de gas efecto invernadero, sino que tengamos presente la salud pública. Un primer gráfico, una comparación entre las emisiones de CO2 equivalente de diferentes fuentes de generación de energía. Si vemos esta variable de la emisión de CO2 equivalente por cada kilovatio hora generado, y hacemos una comparación un poco gruesa entre carbón, por ejemplo. Sabemos que la energía nuclear, la nucleoelectricidad, emite 170 veces menos CO2 que la emitida por carbón. Cuando comparamos la nucleoelectricidad, por ejemplo, con el gas natural, encontraremos que esta energía, la nucleoelectricidad, genera al menos unos 80 veces menos CO2 equivalente que el gas natural. Y de aquí entonces surge una idea interesante, y es pensar, bueno, si estamos mejorando emisiones de gas efecto invernadero, ¿qué otras circunstancias estaremos mejorando? Evidentemente, estaremos mejorando la reducción de emisiones contaminantes, es decir, de polución. Estaremos mejorando calidad del aire. Cuando pensamos en cuál es la energía que puede resultar más segura para la salud humana, hay que pensar en una variable. Muertos por terabate hora generado. Y el imaginario colectivo llevaría a que todo el mundo supusiera que la tecnología más riesgosa es la energía nuclear. Pensando en Chernobyl, pensando en Fukushima. Pero hay que decir las cosas basadas en datos. La fuente de generación de energía más peligrosa que tiene la humanidad justamente son los fósiles. Al año mueren un millón de personas precisamente por la combustión de fósiles. De esto pues poco se habla. ¿Y por qué se produce esto? Mientras estamos teniendo esta conferencia y mientras la gente nos está viendo acá por streaming, está respirando esos residuos de los cuales ninguna industria se hace responsable. ¿Cuál es la única industria de todas las que ustedes tienen ahí que tiene una normatividad y unos compromisos internacionales para hacer cierre de ciclo y manejar sus residuos? La nuclear. ¿Qué va a pasar con...? Bienvenida a las energías renovables. Pero ¿qué va a pasar con los paneles solares? ¿Qué va a pasar con los aerogeneradores? ¿Quién se va a hacer responsable de este cierre de ciclo? ¿Los residuos nucleares tienen riesgos? Sí. ¿Pero se pueden manejar? También. Esa es otra parte de la respuesta. Entonces acá vemos cómo hay una interacción interesante entre el uso de las tecnologías, combinación de las tecnologías, insisto, no solamente para mitigar gas efecto invernadero, sino también para mitigar polución química. Y quiero dejar acá una lateralidad porque no con esto pretendo minimizar lo que fue la tragedia de Chernóbil y todo lo acontecido alrededor de Fukushima. Pero pongámoslo en números, lo que les voy a decir es una información de la Organización Mundial de la Salud. Muertes directas en Chernóbil, alrededor de unos 50 muertes, se calcula por proyecciones estocásticas, como lo veíamos esta mañana, alrededor de unas 4.000 muertes, posiblemente por leucemia. Hay que aclarar que esa estadística aún no se ha cumplido. Muertes directas por radiación en Fukushima, se estima que pudo haber una relación causa-efecto de una muerte. Obviamente, desplazamiento que generó esto, se llevó muchas vidas por delante, pero hay que acotar esos números. No puedo dejar de mencionar que el accidente más relevante de las industrias en general, en el planeta, ha sido la ruptura de una presa. 1975, Banqiao, en China. Entre 90.000 a 230.000 muertos. Y de esto, pues, poco se habla y hay que tenerlo presente. Cuando llegamos al último punto y pensamos en esa olvidada adaptación, no hay que dejar de lado que el cambio climático nos va a llevar a tener variaciones en las lluvias, intensificación en las sequías y, sin duda, afectaciones muy relevantes sobre la industria agroalimentaria y, en general, en toda la cadena de producción de alimentos. El aumento de las concentraciones de CO2 llevará, muy posiblemente, a una reducción del contenido nutricional de proteínas zinc y hierro en diferentes tipos de granos. Las tecnologías nucleares, como es justamente el mejoramiento, el fitomejoramiento, con el uso de una radiación muy bien diseñada, muy precisa, nos puede ayudar a mejorar las calidades de esas semillas, a ser unas semillas mucho más resistentes y a unas semillas que nos permitan adaptarnos al nuevo mundo que nos ha correspondido vivir. Quiero concluir, entonces, diciendo que las tecnologías nucleares son herramientas esenciales para confrontar la crisis ambiental global. Las tecnologías nucleares no solamente son átomos para el clima, sino que, sin duda, son átomos para cuidar la biodiversidad y, en general, el planeta. Muchas gracias. Ahora sí, ahora Daniel.